La vida es a tu lado La vida es a tu lado Si salto al vacío saltas conmigo Es la suma de lo que hemos ganado Buscando la manera de ser Aquello con lo que hemos soñado Este fuego sagrado Y sé que nos hemos perdido Y sé lo que hemos sufrido Pero creo que estuvo bien y que nos elegimos Dime Si salto al vacío vienes conmigo Ok Dime Si salto al vacío saltas conmigo Ok Dime Si salto al vacío vienes conmigo Ok Dime Si salto al vacío saltas conmigo Ok Si es la vida Es contigo Es contigo Y es vida Si es contigo Sé que es un salto al vacío Y sé que no hay tiempo perdido Solo existe lo que construimos Solo existe lo que construimos Gracias.